Este año viene San Andrés con una... ellos vienen a promocionar mucho su cocina raizal y sobre todo van a hacer énfasis en el árbol del pan, en la fruta del árbol del pan que es tan emblemática de ellos, el breadfruit, para que las personas sepan cómo prepararlo y degustarlo mejor. Traen también su música y traen también sus artesanías. Entonces en el stand de San Andrés va a haber una muestra muy completa de su cultura. Tenemos seis cocineros internacionales, viene una cocinera de Guatemala, de República Dominicana, de Panamá, de México y del país tenemos de Cundinamarca, de Pasto y sobre todo una muestra muy importante de cocineros de Córdoba, Bolívar, Cartagena, Barranquilla y la región. En general es una muestra muy diversa pero siempre haciendo énfasis en lo nuestro. Podrán profundizar más en el detalle pero la mujer ha sido fundamental en sacar adelante las cocinas del Caribe y este año se le hace un homenaje a ese rol protagónico, a esa manera de sentir el Caribe y de sentir los sabores de la región. El año pasado tuvimos la fortuna de tener 27.400 personas, este año esperamos poder superar esa cifra. Vamos a ver cómo nos va.